Cocinando por 500 pesos. Arrancamos con una calabaza, la cual vamos a cortar por la mitad, le sacamos la semilla hacia una mitad, la pelamos y la cortamos en cubitos, la otra va a ser entera. Un poquito de aceite, sal, pimienta y horno 180 grados hasta que esté hecho. Y mientras tanto vamos con las verduras, una cebolla la cortamos bien chiquitita y un diente de ajo hacemos lo mismo. Después de más o menos media horita ya está la calabaza tierna, así que con la mitad que dejaste entera vas a formar un puré. Los cuadraditos los dejas para después, mientras en una sartén vas a saltear la cebolla, le agregas el diente de ajo. Y cuando ya está todo cocido agarrás una taza de arroz bien colmada y la mandás ahí, cocinás por un minuto y por otro lado haces un caldito de verdura, vas agregando poco a poco y siempre revolviendo. A mitad de cocción le vas a agregar el puré de calabaza y vas a agregarle caldo hasta que el arroz esté en su punto. Siempre revolviendo, obvio, probás a ver si le falta condimente, un poquito de sal, pimienta, nuez moscada. Y esto es un risotto económico, sin manteca ni parmesano, le pones una buena cucharada de queso crema a los cubitos de calabaza y lo sacás del fuego, ya está listo. Un poco de maní para darle crocante y esto rinde para 4 porciones. Y a causa de todo lo que se dijo en el video anterior, solo aclaramos que esta sección no tiene ningún fin político. Nos vemos el domingo que viene. Esto es un 10.